Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Parece mentira, señores, pero cuando yo les digo escrito en piedra, es escrito en piedra. Ahora sí se los puedo decir. Finalmente, la pelea de Dustin Poirier y Charles Oliveira es una realidad. No hay marcha atrás. Pero fíjense una cosa. ¿Desde cuándo estamos hablando de esta pelea? ¿Desde cuándo venimos comentando quién va a ganar, qué puede pasar, las variables, las variantes, todo lo que pensamos que puede estar alrededor de este combate? Y si les digo a ustedes que este combate se hizo oficial el domingo en horas del mediodía. Había un acuerdo verbal, había un deseo. Pero se hizo realmente la pelea, de verdad, cuando el domingo, sobre la hora del almuerzo en los Estados Unidos, Dustin Poirier firmó el contrato. Ya Charles Oliveira lo había firmado en Brasil, pero faltaba la firma de Dustin Poirier. Evidentemente, Dustin Poirier, por lo que me cuentan, estuvo tentado, tentado por la posibilidad de un combate contra Ney Díaz. E incluso estuvo tentado por esperar a julio, a próximo julio, para enfrentar por cuarta ocasión a Conoma, creo. Fíjense cuántas variables entra a veces a la hora de... Y lo otro es que él también pidió una cantidad de dinero y puntos de pay-per-view. Todo esto, sobre todo cuando hay dinero involucrado, hay que hablarlo con calma. Y hay que dejarlo todo en blanco y negro en un contrato. Y todas estas cosas y todos estos detalles se vinieron a definir ya por completo el domingo. Es decir, esta pelea se venía preparando, se venía negociando, pero se cerró todo el domingo. Esto habla y dice de las complejidades cuando hay una pelea de título mundial. A veces se hace fácil, a veces muy complicado. Miren el caso de Francis Ngannou contra Céline Gannou. Se viene hablando, se viene conversando. De hecho, Dana White dijo, yo la quiero en enero. Esto es real, esto es lo que hay. Ellos la quieren en enero. La veremos en enero. Todavía, y esto es una cosa que me cuentan, siguen negociando. No es que estén totalmente atascados. Parece que hay un pequeño avance. Pero siguen negociando la renovación de contrato de Francis Ngannou. Francis Ngannou básicamente está pidiendo una compensación superior como campeón pesado. Pero la oficina va a decir, mira, mira lo que ganaba Daniel Cormier cuando era campeón. Mira lo que ganaba Stipe Miochi cuando era campeón. Básicamente, cuando miramos los contratos base, base de Cormier o Stipe, giraban entre los 500 mil y los 700 mil dólares. Base. Después, con puntos de pay-per-view, se llegaba a una cifra superior, una cifra de millones. Francis, evidentemente, cuando pelea contra Stipe, no tiene esa compensación porque es el retador. Ahora es campeón y quiere esos puntos de pay-per-view y quiere tal vez un salario base mayor que el que estaba recibiendo. ¿Quién sabe lo que pase? A lo mejor tenemos pelea para enero. A lo mejor no tenemos pelea para enero. La UFC en eso no come cuenta. No quieres pelear porque no estás de acuerdo. Quédate esperando. No quieres pelear, título interino. Bueno, afortunadamente, Dustin Pudier puso a un lado esas ideas de pelear con Nate Diaz o de pelear o esperar por Conor McGregor e incluso hasta de retirarse porque él, yo lo siento hablando como que esta puede ser su última pelea, etcétera, etcétera. Yo entiendo que lleva demasiado tiempo peleando a un alto nivel y demasiado tiempo en campamentos, recortes de peso. Lejos de la familia. Yo entiendo que hay un momento que un guerrero se alcanza y dice ya está aquí, está bueno ya. Pero Dustin Pudier dice que sí, sobre todo porque es lo último que le falta. Dustin Pudier ha sido campeón interino. Ya en una ocasión peleó por la faja del mundo y todos sabemos cómo terminó aquí el combate contra Kavif Nurmagomedov. Y él siente que esta es la oportunidad quizá última de convertirse en campeón ligero de la UFC, que básicamente es el mejor ligero del planeta. Oliveira, por supuesto, nunca ha dicho que no a un reto. Oliveira es un hombre que merece todo nuestro respeto. Los dos merecen el respeto, por favor. Pero Oliveira es un hombre que ha venido también haciendo las cosas muy bien calladas. Desde que él reconociera que tenía problemas en la división anterior, problemas donde él incluso no hacía el peso. Recuerdo una pelea que Oliveira llegó 11 libras pasadas por encima, pero que después que llegó a esta división ha sido algo totalmente distinto. Distinto y un hombre consagrado a su trabajo. Pudier siempre ha estado consagrado a esto. Él reconoce que las artes marciales mixtas lo salvaron. Un hombre que cuando era un adolescente era un problemático tremendo. Fue a prisión. Una vida muy jodida, para hablarlo en términos que entendamos. Pero las artes marciales mixtas le salvaron y ambos van a esta tremenda pelea. Es una pelea que nos va a permitir cerrar el año a una altura tremenda. La UFC 12-9 promete muchísimo, muchísimo. Yo le voy a dejar aquí todas las peleas que están confirmadas para la UFC 12-9. Para que vean cómo va a cerrar el año la UFC. Pero esta es una pelea que va a marcar muchas cosas. Y nos va a permitir ver la profundidad real de Dustin Pudier. Si Pudier es capaz de doblegar a Charles Oliveira. Sin duda que hay que pensar ya también como uno de los mejores de todo el tiempo. Por la trayectoria, por las victorias que ha tenido, por los nombres que ha doblegado. Si él se impone y se lleva ese cinturón negro y dorado. Cada vez que se hable de los mejores habrá que poner al diamante en esa tremenda lista. Pero te quería dejar esto para que supieras que ya no hay marcha atrás. Domingo al mediodía fue cuando se firmó el último contrato que faltaba para hacer esta danza entre dos ballarines brutales. Puñal en el pecho y empezando poquito a poco. ¿Quién quiere que gane esta pelea? ¿Quién va a ser el campeón? ¿Mantiene al brasileño su borrona? ¿O el diamante se encumbra de una vez y por todas? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. Tu cajita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.